...de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible, aunque no te atreves a decirlo, es París. Ojalá, pero va a ser complicado. El nivel de los españoles ya, los chavales jóvenes vienen apretando muy fuerte. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora, entonces la verdad que sí, ojalá sí fuese así, pero que si no, pues tampoco va a pasar nada. Todavía tenemos Javi para rato. Un aplauso para Javi. Escucha, y si se suben al podio y vemos la foto de nuestros dos campeones en el podio, por favor, Águeda, Javi, arriba los dos, venga arriba los dos. Para tener esa foto con nuestros... Con Javi, guerra y Águeda, marqués. Ojalá en París, en los Juegos los dos, este próximo verano. Les felicitamos hoy el año. Venga, pues todos, Segovia, a la vez. ¿Año? ¡Felicidades! Muy bien, un fuerte aplauso. Y ya sí que van a subir en breve los ganadores de la carrera masculina y femenina de este fin de año para despedir el 2023.